El diputado Antonio Arenales Forno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, convocó a reunión para este martes y continuar con el proceso de elección de procurador de los derechos humanos. Sin embargo, no hubo suficiente asistencia de parlamentarios y tuvo que suspender el encuentro sin ningún avance. El plan era revisar las tachas que se presentaron contra algunos aspirantes y definir la nómina con quienes sí cumplen todos los requisitos solicitados. Lo que seguirá después de eso es que los diputados empezarán a entrevistar a cada uno de los profesionales aspirantes. Luego, utilizando una tabla de gradación, harán una nómina final de tres candidatos. Anteriormente se había dicho que a más tardar el 13 de mayo se tendría lista la nómina final. Sin embargo, ahora sería hasta mediados de este mes o en julio. Luego de ello, ya estaría todo listo para que se realice la elección de procurador de los derechos humanos.